Se llama, soy huerfanito y dice Soy campesino y trabajo en el campo Soy huerfanito y no tengo mamá Nací solito aquí en este mundo Sin padre ni madre y hermanos carnal Hoy que he crecido ya estoy grandecito He preguntado quién es mi mamá Y una viejita me dice llorando Viejito querido no tienes mamá Murió tu madre cuando tú naciste Y aquí conmigo ella te dejó Hijo querido no quiero que sufras Ven aquí conmigo, aquí vivo yo Yo siempre sueño a mi pobre madre Que por las noches me viene a cuidar Y que me dice hijito querido No quiero que sufras, yo soy tu mamá Mi pobre madre se fue para siempre Allá en el cielo estará más feliz Madre querida, yo aquí no soy nada Yo mejor quisiera estar junto a ti Adiós amigos, me voy para siempre Ya nunca en la vida voy a regresar Allá en mi pueblo donde yo he nacido Pero sus recuerdos hoy me hacen llorar Y ya pasamos Con este último tema nos vamos Muchísimas gracias Ándale pues Se los hacemos gracias Ahora con guitarras de la sierra Se llama Cuatro Mil Pacilice Cuatro Mil Pastas solo han quedado El ranchito El ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los protreros están sin ganado Toditito se acabó Ay, 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 ay Y ya no hay palomas Ni flores, ni aromas Ya todo acabó Cuatro Mil Paz Cuatro Mil Paz que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los peones y arrieros Toditos se fueron Toditos se fueron Y nadie quedó Y por eso es tan triste morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando Recordando Recordando